El resultado de este partido dependerá la narrativa de las calles de una ciudad fascinante como Manchester. Hoy juegan United City. ¡Wow! ¿Qué quiere que tiene? ¡Mirá la grada nomás! ¡Es una locura lo que está pasando! Se vendrá un tiro de esquina. El córner de Fernández. ¡Está pelote del alquero! Guardiol. Lo están presionando en la línea de fondo. ¿Nathan a qué? Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Hoy del City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santan. ¡Qué bien que me gusta jugar a Fernando! ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. ¡Ay no! Johnny Evans. Rafa Varane. Ahí está el Lucio. Rafa Varane. Ensuciándose por el equipo. Bien. Le pegaste horrible, papá. Qué frío le diste a esa pelota. Espantoso. Muy inteligente cambio de frente. Walker. Con Foden. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Avanza con la chimbomba el Manchester City al ataque. Bien ahí el árbitro. Nada que protestar. Fuera de juego. Entusiasmadísimo va el arco rival. ¡Fantástico bloqueo! Ya lo dijeron. El lateral será para el Manchester City. Díaz. Y ahí están. Moviendo la pelota. Tocando para jugar. Y hasta acá llegó Varane. Corte defensivo. Y acá se termina la primera parte por ahora. El Manchester City va arriba. Aunque no sea tan abultada la diferencia. La ventaja es muy cortina. Es un recéptimo. Mira lo que acaba de hacer. Esa fue la salvadora atajada. Se quedó con él y el arquero. Bueno. Le ha tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular. Y parece que esta segunda hubo una slow. Mucho más sencilla. Damos por finalizada la primera parte en Old Trafford. Qué buen nivel que nos ha dejado Erling Broadcoller, Mario. El antroide tuvo por todos lados. Muy buen partido del delantero. Ha hecho el gol. Y el equipo va ganando. Qué más. Qué más. Y el equipo va ganando. Intercity soñando a ir por más, soñando con asegurar el partido temprano. Álvarez la tiene. Y para afuera, por poco. Manchester United decide hacer un cambio. Perdió la pelota de United. Bueno, después de este nos faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Rashford. Balón para Casemiro. Varane. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. Amplio espacio por el lateral. La puede clavar cola. Ha salido bien a cortar esa pelota. Al córnero al área. Con todo de salvar a su equipo, era gol seguro. Fijate el arquero, cómo abraza a tu compañero. Llegó el cortado. ¡Tremendo! ¡Que vence la marca! Aquí está, Anthony. ¡Ojo que le puede empatar! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. ¡Ven! 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 ¡Muy buena entrada! La pelota al costado. El Manchester City que decide hacer un cambio. ¡Ven! 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 Ahí va avanzando por la línea de Cal. Bien ahí, pero continúa. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Despeja bien ese cintro. ¡Ven! Bruno Fernández. Varán recibe. Dios gola a lot. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en el empate del partido, ya veremos lo que hacemos. Nada. ¡Saludurú! Le dijeron al peligro. ¡Campión en United! ¡Toyme perfecto para ir a cortar esa jugada! Suena el silbato y termina el primer partido de esta Champions para el Manchester City. Un arranque ideal. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante, pero cuidado. No nos relajemos que quedan muchos partidos por delante. Vaya día, el que ha jugado Erling Haaland hoy, que nos tiene acostumbrados a un alto nivel, pero hoy se ha superado. Bueno, señores, si a este jugador le faltaba algo, hoy lo ha conseguido. La hinchada ya arrodillada frente a él. Ese gol, ¿qué marca? Permite que el equipo gane y todos contentos. ¡Suscríbete al canal!